Esta casa que tengo atrás es la sede hoy de la Hackathon. Ya pillamos qué es lo que se trae, esta gente queda acá metida. Eso que ustedes ven atrás es la Hackathon, un montón de gente que se dedica a programar. Él es Sebastián, cofundador de Engager, una de las compañías que está organizando hoy la Hackathon, donde nos encontramos aquí en el poblado, un montón de gente organizada alrededor de computadores aprendiendo sobre tecnología. Contanos un poquito sobre la Hackathon, es una reunión para hackear redes, para robar bancos o para qué sirve esta vaina. Esta Hackathon se llama Hack and Learn y es una Hackathon no para ganar y competir, sino para colaborar y compartir conocimiento. ¿Qué puede aprender? Puede aprender técnicas sobre, más que todo, sobre desarrollo web y todo tipo de desarrollo orientado hacia el emprendimiento en tecnología. De aquí pueden salir, digamos que como es un evento corto, una tarde, los entregables puede que no sean como de gran magnitud, como que va a salir el próximo YouTube de acá, pero alrededor del mundo, de hecho muchos de los proyectos importantes en San Francisco, nacen en hackatones como estos, entonces podemos esperar que de aquí simplemente sale una idea y que entre ocho días alguno de esos peludos siga trabajando en lo que empezaron acá o que se conocieron y empezaron una empresa después o alguien, no sé, si hubiera más mujeres acá que alguien saliera con novia. Él es Federico Willis, uno de los hackers, líder temático o asesor de mesa o como ustedes le quieran llamar. Por ejemplo, ¿qué están desarrollando los que tenés ahí como a cargo o que estás alienando, digámoslo así? Ok, aquí estamos optimizando procesos con herramientas tecnológicas, tenemos aquí una persona que está aprendiendo Ruby on Rails, un lenguaje de programación y un framework, allí al fondo estamos trabajando en una herramienta para recuperar datos que se han perdido en una base de datos y de esta mesa, pues no ocupimos aquí, pero hay otros dos arriba que están trabajando en proyectos de software libre. Daniela es una de las dos mujeres que se encuentran en esta jacatón, Daniela, contanos un poquitico cómo llegas a la jacatón, sos una de las pocas féminas que está dentro de esta casa. Pues, no sé qué decirte, eso, si me vas a decir que es un gusto solo de hombres, no, no es así. Yo conozco a muchísimas mujeres que practican esto y están en esto, pues no sé en realidad. ¿Vos qué proyectos desarrollás? Ahora mismo estoy trabajando en algo de criptovirología. ¿Y eso es? Es cifrar malware, cómo definírselo. O sea, los programadores ellos hacen las aplicaciones y nosotros las vulneramos o les hacemos hardening, que sería parchar, las enjaular servicios, hacerlo seguro. Hay un estigma también sobre los hombres que trabajan en programación y es que no tienen novia. ¿Vos tenés novio? No. A mí hace 15 días me masacraron, como era el nuevo programa, me pusieron a un reto de no dormir durante 48 horas y resistí 34. ¿Vos cuántas horas has sido capaz de pasar programando sin dormir? Programando sin dormir, por ahí 70 horas. ¿70 horas y qué has tomado o qué has hecho? Nada, café venteado. Nos dimos cuenta en esta hackatón de varias cosas. Uno, algunos sí tienen novia. Dos, la niña no tiene novio y muchas veces es porque les da miedo ser novio de ellas. Ya después les cuento por qué. Y otra situación es que durante más de 7 horas solo se alimentan de pizza, café y cerveza. Yo soy Cevax Misas, esto es Versión Beta y nosotros también hicimos parte de esa reunión de Geeks en nuestra ciudad.